Antes de empezar con la segunda parte de Albor que nace torcido, me gustaría platicarles una cuestión, una situación que sucedió el día de hoy. Adriana Torres publica en el grupo de Facebook Mentiras y Verdades 2.10, pues yo creo que la mayoría sabe de qué va el grupo, un grupo que se dedica a exponer también a Janet ahí en Facebook. Bueno, nos alerta de que, pues con la novedad de que ahora esta guerrera de vida, este ser de luz, le está pidiendo dinero para pagar la renta a los seguidores nuevos. Por ahí sus vistas ya estaban muy bajas, estaban entre los 200, 300, ya en un día excepcional, 400 vistas. A partir del domingo, como por arte, magia, pues sus vistas subieron, prácticamente triplicaron el número entre 1.000, 1.200, 1.500 personas. Bien, me supongo que debió de haber pagado algún paquete de publicidad de estos paquetes que ofrece Facebook, pues para que se promocione en varios grupos y sea, pues digamos, de alguna manera, pues una, le dan prioridad, mejor dicho, en los canales de búsqueda, específicamente esa página, la página de Yanis Art. Y bueno, ¿por qué me llama la atención esta situación? Recordemos, Yanet vive en la casa de sus papás, bueno, de su mamá, no paga renta en lo absoluto y sin embargo se me hace tan bajo. Yo creo que ya, ya, si yo pensaba que Yanet ya había tocado fondo con esto, después del fondo, después del fango, ahí está Yanet. Se me hace tan increíble que llegue a estos extremos de causar lástima, pues ya no en directos, porque pues ya sabe que tenemos los reflectores puestos sobre ella, pues ahora lo hace de una manera individual, con cada uno de los seguidores que le donan estrellas, pues va y hace este victimismo, por ahí les llora, que necesita dinero para la renta. Y bueno, después nos hace partícipes Adriana de la noticia, ella alertó a 10 personas que estuvieron por ahí donándole a Yanet y de esas 10 personas, pues dos abrieron los ojos. Por ahí nos hace la invitación hacerlo, es decir, alertar a estas personas que le donan estrellas, pues de lo que es realmente Yanet. Este dice salvar a alguien de tirar su dinero y que aún sabiendo lo que ya se le quieren donar, ya es con conciencia. Exacto. La intención no es que Yanet deje de percibir pues dinero. Aquí lo más grave es que engañe a las personas de esta manera. Mírenme, soy discapacitada, tengo una enfermedad grave, no puedo vivir sin un cuidador, mi marido no puede trabajar, mi madre no puede cuidarme, necesito pagar renta. Todo este victimismo, toda esta vida tan novelesca en la que se sumerge Yanet para que puedan donarle, eso es lo que realmente molesta. Y Yanet, porque sé que está aquí al ratito, un ratito más les voy a comentar cómo es que me doy cuenta que está aquí y sé que está escuchando específicamente esto. Yanet, en serio, ponte a trabajar, manda al guiñapo de tu marido, guiñapo, nunca me voy a cansar de repetirlo, guiñapo de tu marido, mándalo a trabajar, que se haga responsable del paquetito que se echó. Si tanto te gusta lucrar con los perritos, pues embarázate, embarázate, que sí lo puedes hacer, claro que lo puedes hacer y claro que, bueno, ya mejor ni digo nada, me voy a tranquilizar porque de verdad que es una situación que me puede mucho. De nuevo, Zeta por ahí embarazada. La pobre perrita se embarazó en octubre, finales de noviembre, por ahí en mayo, junio, ya había dado a luz a otros cachorritos que según Yanet, pues da en adopción convenientemente, verdad, después de que le regalan hasta recámaras. Es un negocio que tiene esta mujer con los animalitos. Y bueno, ahorita nos acabamos de enterar que de nuevo está embarazada la perrita. Yanet, tú puedes, tú puedes embarazarte, haz negocio con tu cuerpo, así como te gusta exponerte, así como te gusta crear morbo. Métete a bañar, sacas muchísimo más, deja a esos animales en paz, Yanet. Manda a tu guiñapo a trabajar. Es lo que deberías de hacer. Deja de robar a las personas que se parten el lomo ocho horas, diez horas, doce horas, horas extras y que se tocan el corazón para mandarte a ti. Que dejan de comprar tal vez un pan, un kilo de tortillas en ese día para poderte mandar a ti. De verdad, no tienes ni un poquito de remordimiento. Adriana, bueno, pues la felicito sinceramente por lo que hizo. Como bien dice ella, fueron dos personas de diez. Con eso nos damos por bien servidas. Las demás están avisadas y deciden donar adelante. Pero por lo menos, como bien dice Adriana Torres, que sea ya con conciencia, que sepan que no se va a utilizar ese dinero donde se supone que deben utilizarlo. Quienes estén en Facebook, pues les hago la atenta invitación a que sigamos el ejemplo de Adriana. Por ahí alertemos a estas personas. De verdad, se me hace tan injusto que por personas como Yanet, dejemos de creer, dejemos de ayudar. Basta ya. Esto no puede continuar así. Quiero decirles que Adriana Torres me mandó captura de pantalla de las conversaciones. Es decir, yo ya verifiqué que esto haya sido cierto. Es por eso que me da tanto coraje. Y para las personas que dicen que esto es incitación al odio, que son grupos que tienen envidia, de verdad, de verdad, una persona con una discapacidad, con un, bueno, no, corrijo, con una malformación, tiene derecho a lucrar de esta manera, tiene derecho a burlarse de los sentimientos de las personas y pasarlo por alto, porque pues ella tiene su condición. Y como ella dice, bastante tiene con su enfermedad, como para batallar con otras cosas. No, lo siento, yo no voy a dejar de hacer videos y desde ahorita lo digo y que quede pues aquí. Yo no voy a dejar de hacer videos hasta que Janet deje de mentir. Basta ya, Janet. Conmigo no. Conmigo desde hace mucho tiempo dejé de tenerte consideraciones, dejé de tenerte lástima, porque simplemente vi la persona que realmente eres. Y discúlpenme si me exalté. Lo siento. De verdad, disculpen. También no suelo hacer videos un tanto agresivos, pero sinceramente hoy sí rebasó mis límites, Janet. Así que pues bueno, vamos a empezar. Respirar, inhalar, exhalar para tranquilizarme. Y pues vamos a empezar. Mi matrimonio en mi familia, que es, ya muchos me lo dicen y que yo no acabo de captar y no quería entender que mi matrimonio es mi familia, que sé que tengo una condición y que después no de mi mamá. A ver, de que tenga una condición, sí, tal cual ella ha dicho en múltiples ocasiones, es evidente que tiene una condición. De que necesite a su madre por esta condición, pues aquí sí no concuerdo con ella. Realmente hay que decirlo, a la madre solamente la ocupa cuando necesita dinero. Por ahí sí se la lleva al médico, al Instituto Ignacio Chávez, pero pues básicamente es para cuando salen, que pasan por ahí al tianguis, al mercadito que queda cerca, pues ahí sí la ocupa. O sea, ¿cuántas veces no la hemos escuchado decir esta pijama que mi mamá me compró, esta diadema que mi mamá me compró, les gusta mi blusa, mi mamá me la compró. Por ahí en el mes de mayo, Janet va de emergencia al Instituto Ignacio Chávez. Se empieza a sentir mal y bueno, pues carga con su guiñapo y con su madre. Y bueno, tanto le interesa y tanto es que se apoya a Janet en su madre, que decidió dejarla afuera, prefirió que el guiñapo entrara con ella, se quedara acompañándola y pues dejó a la madre allá afuera, la interperie. ¿Por qué me llama la atención o por qué se los menciono? Bueno, ese día estuvo lloviendo, ese día hizo frío. Salieron por ahí de las 11, 11 y media de la noche y pues todo ese tiempo se quedó la madre afuera, afuera del instituto. Ahí se ve, ¿verdad? Qué tanto es que la necesita. Y pues no solamente eso, por aquí les voy a dejar también un videíto de cuando Janet hace una entrevista en Sale el Sol, una de las pocas en las que se da a conocer Janet de manera nacional y pues donde exhibe completamente a su familia, no solo a su madre, a su familia en general, de cómo se han interpuesto o cómo se han más bien opuesto a la relación, cómo dice que ha recibido hasta insultos, pero que a ella no le interesa, con que tenga el amor de Rafa, con eso es más que suficiente. De nuevo volvemos a esta conveniencia. Janet necesita a la madre, pues sí, solamente en ocasiones, cuando le conviene, cuando no, pues es una más del montón. Es esta madre que le impide ser feliz, esta madre que no la comprende. Cuando me mandó, una vez me marcó la señora, igual evidenciando a la mamá, la mamá, ese día me acuerdo que dijo, mira manita, escucha, dice, cómo es que me trata mi mamá, mira, dice, cómo me tratan. Y la mamá le gritaba ahí, que se acuerde. La mamá le decía, todo el día te la pasas en las redes sociales, ni siquiera tus calzones lavas y todo el día estás ahí metida. Mira manita, dice, ya viste, dice, cómo me hace, cómo me dice. Entonces, cuando yo me pongo muy mal o desaturo, o me ha demandado. A mí me estresa mucho que mi mamá se ponga estresada y me empieza a decir y me regaña. Y no me tiene paciencia cuando yo me pongo muy mal o desaturo, o me baja la oxigenación, yo me pongo ansiosa, me pongo mal, me desespera, me pongo mal. Y mi mamá, pero mi mamá va a estar cuando yo esté enferma, tal vez. Una manera de calmarme. Sí, yo sé que sí va a estar cuando yo esté enferma. Es que dicen, es que tu mamá no tiene la obligación de huirarte. No, no, me tranquiliza. Yo sé que no la tiene, pero qué madre va a desamparar a sus hijos. Cristo en la boca de cómo te atreves a decir eso, que tú quieres operarte. Y yo decía, sí, pues. Esta relación, pero la familia, la familia sí lo fue. Y, desgraciadamente, mi familia no es tan unida como quisiera. Y es cuando se viene a juzgarme, a decirme cosas, me han hasta insultado, me han negado su apoyo, su ayuda. Aunque a veces no la necesito porque con él lo tengo todo. Mi mamá dijo, mi mamá dijo, señora, se va a quedar, tiene que quedar, es un familiar, ¿no? Y mi mamá dijo, pues, que se quede él porque ya le sabe, dice. Mi mamá ya le sabe también siempre, pero ya está muy cansada. Ella ya no me la traje porque, pues, tenían que ayudarme a alguien con el tanquecito, ya que la prueba más grande de este día de amor es mi mamá, mi esposo acompañándome y, sobre todo, mi esposo mojándose para llenarme este tanquecito. Y esta es su chamarrita mojada, su gorra mojada y su carita de cansancio. Imagínense quién, quién va a andar en el hospital contigo, lloviendo. Mi mamá está afuera y es lo que me preocupa, que hace mucho frío. Sí, está preocupado, ¿eh? Solo que me preocupa más mi mamá que está en el frío. Yo me puedo poner en la posición de mi mamá, decir, ni de aquí ni acá, las dos son sus hijas. Entonces, digo, yo sé que la quiere y no voy a decir ponerla en contra, decirle, mamá, dile esto, córrela o esto, no. Sí, ahorita vino aquí, aquí se me vino a parar. Sí, aquí se me vino a parar y a gritonearme re feo. Ahorita que ya vete, órale, ya vete. Pues órale, ya vete. Y en eso sí, hay que darle ese punto a su favor a Yanet. No, no le diga a su mamá que la corra. Ella se siente con esta autoridad para hacerlo ella misma. ¿Por qué? Porque al correrla se van los niños. Entonces, lo único que digo, déjaselo. Déjale todo ya. Déjaselo y no sé cómo vayas a hacerlo, mamá. Bueno, aquí no hay mucho que decir. Ya por ahí en la parte 1 de este mismo título les había explicado qué significa esta expresión. Qué curioso que vuelve a mencionar lo de la casa. Y hace exactamente lo mismo. Así que, pues bueno, voy a dejar esto por aquí. Y mire lentamente. ¿Te quieres ir conmigo? ¿O te quieres quedar? Pero yo sí tengo que buscarles. Yo sí tengo que buscar mi paz emocional. Sí tengo que hacerlo. Aquí no me siento a gusto. Me siento grabada, observada. Me graban. En lo que está diciendo Janet, salvo alguno o alguna de los que están escuchando o viendo este video me diga lo contrario, pues yo nunca he visto algún video que se evidencie Janet, que se vea expuesta Janet al natural, por llamarlo de alguna manera. Nunca he visto. Yo creo que sí Jessica debe de tener algunas grabaciones sobre todo para protegerse de alguna forma el día de mañana, pues que a lo mejor tenga que intervenir la justicia, pues ella tenga como comprobar todo lo que su hermana le ha hecho por años. Sin embargo, sin embargo, pues yo creo que los debe tener ahí guardados. No, nunca he escuchado algún audio o algún video que se deje entrever que es la hermana o familia, familia en general de Janet, que por ahí la esté grabando. Sin embargo, pues yo creo que todos los que seguimos este caso tan peculiar, sabemos que la que es experta en estar grabando clandestinamente a su familia, incluso sus vecinos, pues es la misma Janet, este ser de luz que en este momento se está victimizando y que está alzando la voz sobre unas supuestas grabaciones que le hacen. Pues sí, aquí sí hay mucha evidencia que ella es la que los hace. Y pues para muestra, un botón. Por aquí les voy a dejar el video de su cuñado que hace Janet. Por ahí van a ver unas manitas muy curiosas que acomodan la cámara de una manera pues muy sutil para que el cuñado no se dé cuenta. Bueno, aclaro, el cuñado en ese entonces, estoy hablando del ex marido de Jessica. En ese entonces, como les digo, Janet acomoda hábilmente su cámara para que no se dé cuenta el cuñado que lo está grabando. Por ahí también una manera muy peculiar de exhibirlo, mencionando que pues el obrero sexy se los da de comer ahí a sus hienas para que se lo acaben. Y bueno, yo me supongo, en el caso de Jessica, como les digo, me imagino que debe de estar grabando todas estas situaciones para el día de mañana tal vez poder salir bien librada de algún problema legal. Sin embargo, pues ustedes vean el video. No se los voy a poner todo. Por ahí Janet sabe de qué trata todo el video. Ya próximamente se los pondré y platicaremos acerca del mismo. Ahorita les voy a poner solo un fragmento. Pero ustedes juzguen si en el caso de Janet lo hizo, es decir, si grabó a su cuñado porque ella se veía amenazada o se sentía en peligro. Bueno, pues no les voy a decir más. Ustedes juzguen y pues comparen entonces quién es la que graba con toda alevosía y ventaja. ¿Vas a ver chulada de viejo? Ay, ay, guay chingada. Estas bromas para si no le damos a la letra, chabrón. Ay, guay chingada. Toma la voz que hace me sigue Marcelo José Cicentro, pero soy un obrero. Obrero, eh. No, habías dicho una licenciada chingada. Ay, me escribió. Yo, para mi WhatsApp, Facebook, me tomo en busca por obrero. Uy, je, je, je. Vas a encontrar aquí donde se ven una máquina. Acá, muy bien sexy. Un chaleco. Un casco. ¿Eh? 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 Respondo, pues hasta pues Nadia que me respondió que soy muy sexy y quieto. ¡Hora cabrón! ¿Habla de cabrón? Es bueno, ni si ni lees, me valió mal, me valió mal. ¿Cómo le voy a responder que me digas? Estas son las elecciones. Hola, Carly, yo también. Darme buena, a ver dónde vamos a vernos. Sí, sí, sí. Vamos a desbocarnos a estos días. Pero no soy de esos hombres que... Me voy a chupar, me voy a dormir, tal vez. Y pues ya vieron, es un cuñado totalmente expuesto en un estado inconveniente y pues, ¿con qué finalidad, perdón, lo hace Janet? Pues con la finalidad de burlarse. Ella que tanto dice que no, no hay que criticar, no hay que juzgar, no hay que burlarse, pues es la primera que lo hace. Aquí pueden leer en la publicación. Amigos, acompáñenme a ver esta triste historia. El obrero sexy y guapo de Facebook y WhatsApp. Y pone unas caritas por ahí de burla. Por ahí, una de sus hienas, Maite Sánchez, ya no puede con su alma, ja, ja, ja. No, pues si se ve que ese rebaño, pues corre por sus venas la bondad. Yo me pregunto, entonces, ¿ella sí puede hacerlo? ¿Ella sí puede exponer? ¿Ella sí se puede burlar? Y bueno, dejemos de lado a los haters, como ella dice. Ella sí puede hacerlo con su propia familia en su casa, pero sin embargo, si se lo hacen a ella, pues entonces, uy, hay que levantar la voz, ¿verdad? En mi propia casa, le abren a los tanques de oxígeno. Y de verdad que quisiera avanzar rápido. Por más que quiera dejar correr el video, es imposible con Janet. Fíjense nada más, esta carita tan peculiar. Ella está comentando que le abren a los tanques de oxígeno. Es decir, la quieren matar. Esta mala hermana la quiere matar. Le abren a los tanques de oxígeno. Bueno, punto número uno. Pues, ¿qué no se supone que Janet tiene concentradores de casa? Por lo tanto, no utiliza los tanques de oxígeno dentro de la misma. Entonces, ¿por qué debería de quejarse de eso? Si no los ocupa. Al final del día, pues lo que conocemos o lo que siempre ella ha pregonado, es que ella no sale de casa. Entonces, ¿por qué diría que le abren los tanques de oxígeno? Eso por un lado. Por otro, pues siempre que los ocupa siempre están vacíos. Entonces, pues no, no sé qué quiso tratar de decir o a quién quiso más bien tratar de engañar. Por otro lado, yéndonos un poquito, perdón, hacia su expresión. Vean esa carita, vean esas cejas totalmente arqueadas, la miradita retadora y vean esa sonrisa. Aquí sí se le marcan esos surcos nasogenianos que muchas veces no se le marcan cuando, pues según ella, se ríe. Eso es envidia. Aquí en China, eso es envidia. Todas las amigas, supuestas amigas de escoliosis que me traicionaron, es envidia. Aquí en China es envidia. Porque la página que tengo y el apoyo que tengo, lo quisieran tener ellas. Y que según mi marido y todo eso que dicen que es como es, ya lo quisieran que también la atendieran como a mí me atiende. Y acaban de ver un fragmento donde por ahí tenemos a una Janet de manera arrogante, por ahí restregar, que lo que sienten sus compañeras de lucha pues es envidia de lo que ella tiene. Y por ahí también nos restriegan la cara todo lo que su marido hace por ella. Quisiéramos, ya quisiéramos un marido como el de ella. Y se ríe, pero yo les pregunto, ¿se marcan de casualidad esos surcos nasogenianos tan prominentemente como los que acabamos de ver cuando menciona que le abrían el oxígeno? Es muy poco, se puede decir que casi nada. Y bueno, qué extraño, ¿no? Porque pues Janet está hablando algo de lo que se supone la hace feliz. Ahora, si nos quedamos con esta expresión, pues qué curioso. Se ríe justo después de que dice que le abren el tanque de oxígeno. Bueno, los tanques de oxígeno. Ella pues indirectamente, perdón, está insinuando que están atentando contra su vida. Porque una persona se reiría después de decir esto. Claro, ella se está riendo de lo que está haciendo. Mira Jessica, mira lo que estoy haciendo. Mira lo que te estoy haciendo. Simplemente observen, como les digo, su mirada. Esta mirada retadora. Mira lo que estoy haciendo. Mira lo que les estoy diciendo. Ella sabe, de antemano sabe, que haciendo este tipo de declaraciones con sus seguidoras, claro que va a haber personas que le van a creer. Y que consigue con esto, bueno, pues generar simplemente, generar odio, incitar al odio contra su propia hermana. Sí, han atentado en esa parte y tan grave, y sí lo digo. Han abierto los tanquecitos de oxígeno. Veo caras horribles. Y hasta en eso le echa la culpa a su hermana Jessica. Pues sí, ella fue quien decidió casarse con Rafael. ¿O qué? Me van a decir que es una cara muy agradable la que ve ella todos los días. Los desplantes, los desprecios que le hace a cámara. Porque sí, que no se piense mal. No estoy hablando del físico o de cómo se vea Rafael, el guiñapo. No, hablo de la manera en que se dirige a ella. La manera de comportarse, pues ya ni siquiera en la intimidad, frente a cámaras. Aunque sea por apariencia, disimular un poco pues esta apatía que siente por ella. Les voy a dejar aquí el contexto, junto con el video, de esta captura, esta imagen que están viendo. Por ahí, Janet, en un directo que hace, pues una persona le comenta algo relacionado con el matrimonio. Que Rafael por ahí no está a gusto, que no la quiere, que no la ama, etcétera, etcétera. Ya conocemos este tipo de comentarios. Y Janet, cuando lo lee, se lo da a Rafael, para que él también lo lea. Y Janet, pues le dice, tú qué tienes que decir a esto. Pues en parte esperando algún tipo de respaldo por parte de su esposo. Por parte de la persona que se supone que la ama, que la quiere. Y pues, ¿qué es lo que recibe? Pues nada más fíjense en la miradita y el tipo de respuesta que le da. Ahí estamos casi cerca de ella, Nicolás. Ay, mejor le hagas. ¿Qué les puedes decir? Ya, pues no le hagas caso. Pero yo creo que no le hagas caso. Tampoco le hagas caso. No sé. Sí, porque tienes dos comentarios. Porque te gastas la vida. Tía, mejor que te pongo de la esposa. ¿Observaron? Bueno, ustedes, yo creo que vieron lo mismo que yo. Cero empatía hacia la persona que dice querer. Por ahí, pues yo creo que aunque fuera por apariencia, pues sí. Tal vez dar en parte la cara por su mujer. Porque dicen esas cosas. Y bueno, y en el peor de los casos, ¿saben qué? A mi mujer la respetan. No se metan con ella. ¿Qué hace yo? Hay un sinfín de formas que pudo haber salido a dar la cara por ella. Y sin embargo no lo hizo. ¿Por qué? Pues simplemente porque no le interesa. Y bueno, al final de este fragmento, Janet por ahí le pide un abrazo. El cual, perdón, el guiñapo termina accediendo. Pero pues muy más a fuerza que de ganas. Sus desprecios. Yo que tengo que estar soportando eso. Desprecios, odios, rencores. Y sí, en este punto sí le doy la razón. Ella no tiene por qué aguantar ningún tipo de desprecios. Pero pues es muy su gusto seguir casada. Envenenamiento de corazón y de alma. No le ganas, no le pesa. Yo que tengo que estar así. Todavía sacrifiqué. Sacrifiqué mi amor. Todo lo que sacrifiqué echándome culpas. Y pues ya, esta carita ya ni siquiera se las voy a comentar. Simplemente se me hace curioso el hecho de que dice que le tocó aceptar culpas. Y pon esta expresión de nuevo a la defensiva. Pero a mí lo que me llama la atención es en el fragmento que dice que todavía sacrificó y se queda en el limbo. No sabe qué sacrificó, ni siquiera sabe por qué lo hizo. Observen simplemente el tiempo que se tarda en contestar. Cómo gira la vista hacia arriba. Busca del lado derecho, hacia arriba. No sabe qué contestar. Sacrifiqué. Sacrifiqué mi amor. Todo lo que sacrifiqué echándome culpas. A que se referirá con que sacrificó todo. Ella nada más menciona que sacrificó su amor. Y vuelve a mencionar todo. Bueno, ¿qué es ese todo? ¿El amor? ¿El amor de quién? Aceptando cosas que ni siquiera hice. Para que al final de cuentas ni siquiera los pueda ver. Yo me eché culpas. Yo di la cara diciendo si hice esto, si hice lo otro. Para tratar de ver si había mediado, me podría mediar una paz. Y de nuevo vuelve a sonreír. Pero esta vez, pues observen su boca. Solamente sonríe de un lado. Curiosamente, del lado derecho. Ya les había dicho en el, me parece en el video anterior, en la parte 1. Que no les iba a decir específicamente el significado de cada uno de estos gestos. Pues para que no vaya a empezar a decir que estoy incitando al odio. Pero, pues a manera general, esta muequita que hace, esta sonrisita solamente de un solo lado. Y bueno, si ella está diciendo que por ahí fue a pedirle perdón a Jessica para tratar de arreglar las cosas. Y después hace esta ligera sonrisa con un solo lado. Pues ya me supongo que ustedes puedan deducir que es lo que realmente quiere decir Janet. Pero acuérdense que tiene las cejas arqueadas. Inclusive la derecha la tiene ligeramente más arqueada que la izquierda. Por ahí se le marca un poco a los laterales de la nariz. En lo que es el tabique. Estos ojos sin expresión. Bueno, está en conjugación. Cejas, ojos, el tabique y la boca. Es un signo de superioridad. Es decir, Janet se siente superior a Jessica. Mira, fui y te pedí perdón. Y yo no quedé mal. Yo soy la buena. Yo soy la santa. Tan santa y tan buena soy que pues fui y me disculpé. Tú eres la mala porque tú no me quisiste disculpar. De nuevo, yo soy la que ganó. Para ver si poder mediar una tranquilidad. Para ver si podía yo. Fui y todavía le pedí perdón en persona. Perdón cuando ni siquiera hice nada grave. Es que aquí está justo el problema de Janet. Para ella nada de lo que hace es grave. El exponer a su sobrina menor de edad en redes sociales acerca de su vida íntima. Pues no, no es grave el revisar un Facebook junto con un Messenger que no le corresponde. Como fue el caso que revisó el Messenger y Facebook de su cuñado justo. Pues no, tampoco es grave el grabar a su familia. Y después filtrarla con sus amigas por medio del WhatsApp. Y también hacer publicaciones pues exponiéndolos. Eso tampoco es grave. También hacerse la víctima poniendo a su familia como los malos del cuento. No, tampoco es grave. El exponer incluso la vida íntima y personal de su hermana. Mediante cuentas falsas. Pues no, tampoco es grave. Y bueno, esto por el lado familiar. Por el lado social, digamos. Pues no, el pedir dinero argumentando enfermedades que no tiene. Pues supongo que tampoco es grave. El fingir enfermedades para que las demás personas sientan empatía por ti. Pues tampoco lo considera grave. Y pues si nos vamos así con cada una de las cosas que hace Yanet. Pues para su mentecita, no, nada de lo que hace está mal. Entonces, como les digo, he aquí la raíz del problema. Que no, aunque ella dice que sí reconoce sus errores, que recapacita. Pues la realidad es que no. Aquí le estamos escuchando que para ella nada de lo que hace es grave. Bueno, ni siquiera hice cosas graves y que tuve que hacerlo. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Este, este, para que mi mamá tuviera en paz, tranquilita. Uy, como me encanta esto. De verdad que disfruto verla porque de verdad que no tiene pierde. No tiene pierde. Cada fragmento de su directo tiene algo interesante que mostrar. Les voy a dejar otra vez el mismo fragmento que acaban de ver. En el que ella dice por qué fue que aceptó cosas que ella no hizo. Para que mi mamá tuviera en paz, tranquilita. Se fijaron todo lo que se tardó. Janet se quedó ahí en el limbo. Ella se quedó ahí pensando qué más decir. De qué manera puede sensibilizar aún más a sus seguidoras. Entonces, obviamente no se puede anteponer porque pues ella está diciendo que se sacrificó. Entonces, ¿a quién pongo? ¿A quién meto en esta ecuación que pueda elevarme aún más? Ah, claro, a mi mamá. Ella es la víctima. Entonces, pues sí, yo me sacrifico por mi madre. Porque mi mamá se ponía muy mal. Se le bajaba mucho su presión. Se ponía, deja de su madre ya cálmense. Y yo tuve que ir a buscarle. Y dice, pues perdóname. Ah, bueno, no, dice. Pues pídeme perdón en vivo. Digo, bueno, vamos a hacer un en vivo. Ah, no, pero tú solita. En tú, en tú en vivo. Pues claro, Janet. Claro que lo tenías que hacer tú solita. Nadie te mandó y nadie te obligó a que fueras y exhibieras a tu sobrina. Es lógico que te pidiera eso, Jessica. Y bueno, más que con Jessica, pues yo creo que a quien le debiste de haber pedido que hiciera el en vivo contigo, pues es a tu marido, que al final del día es el que está contigo. Es tu pepegrillo. Es quien te aconseja. Entonces, ¿por qué pedir que tu hermana te acompañe en un en vivo? ¿Qué? ¿No podías? Así, así. Y pues ustedes han visto que mi esposo ni siquiera aquí anda hablando de ese tema. No se mete porque es un guiñapo. Y porque lo único que hace en esa casa, entre comillas, es hacer lo que tú digas. Por ahí complacerte y vuelvo a ponerlo entre comillas. Solamente está esperando lo inevitable. Y pues bueno, lo que hagas o dejes de hacer, lo que te afecte o te deje de afectar, a él no le interesa en lo más mínimo. Y en cambio, ahí está hablando de mí, de mi esposo. Yanet, y cuando tú hablabas de tu cuñado, de tu hermana, de tu madre incluso, ahí sí no había problema. Les estoy dejando capturas de pantalla de un perfil de Yanet. Este, pues solamente leo cómo se expresa de su hermana, cómo se expresa de su cuñado. Las veces que llegó a agravar a su cuñado en estado inconveniente, no generaba, pues tal vez en Facebook, ¿no? Pero sí generaba esta lástima que al final del día le ayudaba para conseguir recursos económicos. ¿Por qué ahí no estaba mal? ¿Por qué ahí sí se podía permitir hacer esto? Claro, porque es Yanet. Un poco triste, ¿por qué? Porque las personas como yo, con discapacidad, y no me voy a callar, y no me voy a callar la boca. Sí, sufrimos el cansancio, la indiferencia de las personas que son nuestros cuidadores, que son nuestra familia. Se cansan, sí, hay fastidios, sí. A veces, por muchas situaciones, porque tienen cosas que hacer, lo sé. Mira, mi mamá, manito. ¿Qué más tú que vas a entender todo esto? Mira, pude grabar un poquito de lo de cortar el en vivo, porque cuando bajo y dije, está enojada, ¿y tú sabes qué corté? No, bueno, no sé si lo viste, pero... Y mi mamá me empezó a decir que mis pinches dramas, es que siempre ando diciendo que estoy enfermo. ¿Qué es lo que quieres, quedarte como perra sola? ¿Eh? Digo, que tú nomás estás de pinche loca, ¿qué es lo que quieres, quedarte como perra sola? ¿Tienes alguien que se preocupa por ti? ¿No es lo que es lo de tu pinche madre que es? ¿Todo puede hacerle caso a tus pinches amigas, pendejas, van a estar aquí contigo? No le descaso a nadie. No le descaso a nadie. ¿Entonces qué es lo que 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 es? ¿Y tú nomás estás viendo con nosotros? Déjalo que esté como está, tú está preocupado, no tiene dinero, ¿qué, qué? Chingaste, vale madre, esto no más pides. Cómprame esto, cómprame el otro. ¿Qué tú no sabes si uno tiene o no tiene? Y bueno, aquí solamente les estoy poniendo parte de videos que tengo que recuperé de cuentas públicas de Janet. ¿Se acuerdan que les dije al principio que Janet veía esto y que les iba a platicar por qué estaba tan segura? Bueno, no sé si han echado últimamente de menos la cuenta de Minina Art. Por arte de magia ya no existe esa cuenta, ya desapareció, la dieron de baja. Pues yo sigo diciendo lo mismo. El internet tiene memoria, Janet. Y aunque hayas borrado tu cuenta, pues no te preocupes si algún día necesitas de alguna información, alguna foto, algún video que tuvieras ahí. Pues con confianza, házmelo saber y yo te lo proporciono con muchísimo gusto. Y solo una última recomendación, pues no nada más el perfil de Minina Art tenía datos interesantes. Por ahí tienes dos cuentas más muy interesantes. Yo creo que ya ni siquiera te has de acordar de ella, pero pues bueno, es tu cara, es tu voz, es tu casa la que aparece en los videos. Así que pues yo creo que eso da fe de que si eres realmente tú la que está en esos videos comentando pues varios detalles, como les comento, muy interesantes. Entonces pues yo creo que de querer borrar o de querer deshacerte de todas estas evidencias que últimamente estamos poniendo, hay que darle un reconocimiento muy especial a Saray Aldana que fue la que me proporcionó varios, la mayoría podría decir, de estas evidencias. Así que Saray Aldana pues es nuestra héroe, héroe sin capa. Poniéndonos en tela de juicio horrible, como lo tan grave que es algo como todo eso. Así tan grave, tan grave que nos pongan y todavía generar ingresos. Aquí en este punto, en el detallito del marido, no me voy a meter mucho porque estamos hablando de menores de edad y yo no tengo ninguna información confirmada. No me gustaría aventurarme a decir pues situaciones que no me constan y como les comento, pues tampoco hay evidencias. Así que pues no, no me voy a adentrar mucho en esto. Sin embargo, pues sí les debo de confesar que es un tema que tengo por ahí en mi agenda que no quito el dedo del renglón. Por lo delicado de la situación, pues obviamente no, no se puede, como les digo, dar opiniones tan a la ligera, pero sí es algo que he estado investigando últimamente. Entonces, pues sí llego a detectar o más bien a investigar y que me dé resultados favorables, pues ya se los estaré comentando. A base de hablar de mi persona y de mi esposo. Pero si acabamos de ver que por lo menos desde el 2014 se ha dedicado a hablar mal de su familia para pues ponerse como víctima a ella. ¿De qué habla? La que ha generado por tanto tiempo a base de hablar de los demás es ella. Así, tan cabrones esto. De que saca, a veces lo saca, a veces no lo saca, pero hacer en vivos generando pues eso, ingresos a base de hablar mal de mí, de mi esposo.